Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de alquiler Nos dice muy quejo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Y que triste es la ausencia Que deja en la piel Que es santo el amor de la tierra 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 Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven Son, 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 son las voces misteriosas Todos vuelven Que susurran a mi lado Todos vuelven Todo vuelve entre el silencio Todos vuelven Todo vuelve del pasado Todos vuelven El recuerdo de mi barrio El recuerdo de mi barrio Todos vuelven El abrazo de mi padre Todos vuelven Mi esquina en el vecindario Todos vuelven Y los ojos de mi madre Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven del pasado De paparera De paparera De paparera De paparera De paparera De paparera De paparera